La politiquería inunda a la Autoridad de Energía Eléctrica. Mientras usted estaba sin luz, políticos aprovecharon la emergencia para conseguirle empleo a sus allegados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy destapamos cómo lo hicieron. Hubo mal manejo en la Comisión Estatal de Elecciones de los suministros para las víctimas del huracán María. Empleado de la Comisión Estatal de Elecciones hace serias denuncias sobre el presunto mal manejo de suministros que hubo aquí en el centro de acopio establecido durante la emergencia del huracán María. Sale caro botar la basura en San Germán. El alcalde empieza a cobrar por el recogido de basura. ¿En qué gastó el municipio el dinero del IBU que se supone fuese para pagar el recogido y disposición de la basura? Esta noche lo que descubrimos en San Germán. Que considere a los pobres. Ellos que están trepados tienen dinero. Nosotros los pobres estamos chabados. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Desde siempre hemos sabido que los dos partidos en Puerto Rico han usado las agencias del gobierno para acomodar a su corillo. Es lo que en la calle llaman el batatal político, pero uno esperaría que después de un huracán no pasen esas cosas. Pero al revés, ahora vemos en blanco y negro. Y en nuestra investigación encontramos la forma en la que los muchachos consiguieron trabajo para los suyos justo después del huracán. Y un poco después, y un poco después, y un poco después. En la Autoridad de Energía Eléctrica, Valerio Coyazo Cañizares Investilla. Luego de la devastación causada por el huracán María, la Autoridad de Energía Eléctrica comenzó a reclutar personal de emergencia para reforzar los trabajos de recuperación del sistema eléctrico. Durante ese periodo se le contaron alrededor de 270 empleados de emergencia. Estos trabajadores de emergencia tenían plazas que iban desde el mecánico, trabajador general, operadores de equipo, de plazas de soporte en el fin. Estos 270 empleados de emergencia alegadamente llegaron a la autoridad bajo las disposiciones de una orden ejecutiva firmada por el gobernador en septiembre y que por las circunstancias eximía a agencias y corporaciones públicas de cumplir con cualquier requisito impuesto por ley o reglamento para la contratación de personal. Esa es una de las razones que se han usado para justificar que 46 de los nuevos empleados o el 17% de los contratados son familiares de empleados de la AEE. Nosotros comenzamos a investigar de dónde salieron los otros 224 empleados de emergencia. Descubrimos una pieza clave, tal vez en el lugar menos esperado, en el Capitolio. En los pasillos de mármol era un secreto a voces. Algunos senadores y representantes se pasaban unas listas en las que se detallaban las distintas regiones de trabajo en la AEE, la cantidad de posiciones disponibles y los nombres de sus escogidos para quedarse con el puesto. Hijos, parejas, amigos y colaboradores de campañas políticas. Varias fuentes que pidieron no ser identificadas señalaron al senador Abel Nazario como el responsable del reclutamiento. Fuimos a su oficina en busca de respuestas. ¿Qué dice que esa lista la maneja usted? No, eso es falso. Nosotros tenemos ejemplos. Cuando vienen ciudadanos que vienen todos los días aquí y piden una recomendación, se les recomienda como cualquier hijo de vecino. Es decir, pero listas como tal, por lo menos yo no las manejo. En términos de recomendaciones, he hecho decenas de recomendaciones. Ningún legislador te pudo decir, me ha traído aquí a alguien y decir, este va para la autoridad. Eso no pasa. Tal vez no se lo han traído, pero lo han apuntado a una ley. Ah, bueno, yo sí se lo han apuntado a una ley. Yo te puedo hablar por lo que yo trabajo. Y vuelvo y te repito, todo el que viene a buscar un referido, sale con un referido. O sea, yo tengo mis listas, las mías, las personales, de los que vienen aquí, pues yo guardo copias de todo. Aunque el 8 de diciembre de 2017 el gobernador firmó una orden ejecutiva que dejó sin efecto la flexibilidad en el reclutamiento en corporaciones públicas, las contrataciones de empleados de emergencia a la Autoridad de Energía Eléctrica continuaron. Nuestra investigación nos llevó a descubrir que muchos de los allegados de legisladores habían tomado exámenes de ingreso para la autoridad el 29 de enero y el 14 de febrero de este año. Si bien la AEE no nos permitió verificar el listado de nombres, nos confirmaron que en ambas fechas se suministraron pruebas de aptitud y de habilidad general para empleados de emergencia. ¿Ha conseguido que alguien pueda llegar a tomar ese examen de la autoridad de energía eléctrica? Bueno, claro, hemos referido a un montón de gente, como siempre, toda la vida, cuando era alcalde y más donde me pedían una carta. A veces se lo dan y a veces no. Entonces, ¿cuántos no quieren entrar a la autoridad? Un montón. ¿Y a esas personas que usted recomienda no tienen un acceso privilegiado a ocupar esa tacante? No, no tienen acceso privilegiado porque tienen que tomar un examen. Como cualquier hijo de vecino tiene que tomar un examen. Si no pasa, no pasa. ¿A quién es un registro? ¿Usted lleva un registro de las personas que están recomendando? A todo el que viene, a todo el que viene aquí. ¿Y cómo es el proceso de recomendación que usted hace? El consejo me ha captado un referido cualquiera, un referido como lo hace todo el mundo. Eso siempre ha sido así. Los empleados que entran a la autoridad tienen diferentes exámenes, tienen que cumplir con diferentes requisitos. Y dentro de la emergencia, estos empleados de emergencia no fue la excepción. Se les dio exámenes también para que pudieran... Nosotros sabéis que estaban cualificados para hacer las labores que estaban haciendo. Lo que es un misterio aún mayor es cómo las personas que llegaron a tomar estos exámenes fueron convocadas. Por ejemplo, en las fechas confirmadas de enero y febrero, tomaron la prueba alrededor de 63 personas. Pero el nuevo director de Recursos Humanos desconoce cómo se enteraron de la fecha, la hora y el lugar del examen. La autoridad de Energía Eléctrica hizo una convocatoria. Mira, yo te tengo que decir que yo comencé aquí el 13 de agosto. Tanto yo como el director ejecutivo, el señor Ross Ortiz, que tomó la rienda de esta empresa recientemente, pues no estaba allí, pues no te sabría decir eso. ¿Cuál es la norma? Por lo general, cuando se administra un examen, esas personas que están ahí tomando el examen, ¿cómo llegan ahí? ¿Se publica una convocatoria? Sí, lo que pasa es que como me dicen lo normal, entonces en realidad esto fue una situación tan atípica, pues no te sabría decir verdad. ¿No hay un procedimiento establecido dentro de la autoridad de quienes llegan a tomar este examen? El senador Abel Nazario se mantuvo firme en su versión de que nunca había visto la lista que corría por el Capitolio, esto a pesar de que múltiples fuentes de entero crédito lo señalaron como el encargado. Lo que sí admitió el legislador es que frecuentemente envía cartas como esta en la que solicita un ascenso para un empleado con el detalle específico de la plaza que desea dentro de la AEE. ¿Cuántas personas que usted ha referido han conseguido empleo? No puedo decirte porque yo no me mantiene informado que yo conozca por lo menos tres en lo que va de cuatro años, que yo he referido y que por suerte, porque pasaron los exámenes y cumplieron, pues entraron, pero eso pasa todos los días, pasa ahora en este gobierno y pasó antes. Sería responsable con un legislador después que va a hacer campaña política de los pueblos y se ayuda a la gente. No los ayude, eso sería responsable. El director de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica le restó importancia a las intervenciones de los legisladores en el proceso de reclutamiento de la quebrada corporación pública. Pero todos sabemos que los senadores a veces envían a las personas, pues mira, eso yo lo veo como una comunicación, pero no se le da mucho peso. Nosotros contactamos a la oficina de prensa de la Fortaleza a ver si la convocatoria de empleo tal vez se había hecho a través de ellos, pero nos dijeron que no, que eso le correspondía a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como dijimos en la historia, la Autoridad de Energía Eléctrica no publicó convocatoria. Entonces uno se pregunta cómo estas personas que tomaron el examen sabían que tenían que tomar el examen en ese día, en ese lugar y a esa hora. Y uno puede entender en los primeros meses, después del huracán, que no habían comunicaciones estables, pero las contrataciones han seguido después de enero. Como pueden ver aquí, los primeros 170 empleos se otorgaron antes de enero, pero posterior a enero, en el 2018, se han estado contratando más empleados de emergencia y no se han publicado convocatoria, por lo menos no a través de los medios tradicionales. Hoy se encuentra con nosotros una persona que yo creo que puede responder muchas dudas acerca de este proceso. Voy contigo, Jay. Muchas gracias, Valeria Coyazo Cañizares, por tu investigación. La verdad es que a mí, al menos, Ángel Figueroa Jaramillo de Lutier, me parece que la Unión Obrera se beneficia de la cantidad de empleados, así que ustedes no quieren menos empleados para autoridades, pues prefieren que haya más empleados de la autoridad para que además ayuden. Pero no le parece que esto debería ser denunciado y debería ser deslegnable que el país vea que la forma en la que se reclutan personales que lleven una lista a los legisladores apúntame a fulanito, a menganito, y tenemos las listas. O sea, por si acaso, esto no es un cuento. Vimos la lista que Abel Nazario le llevó a legisladores, apunta ahí al que tú recomiendas, fulanito, apunta ahí y le llevó a los legisladores a sus oficinas para que ellos apuntaran a ciertas personas. Esa es la forma en la que podemos levantar al país a la autoridad de energía eléctrica. Yo creo que hay que dividir tu expresión en dos partes. Primero, que nosotros necesitamos el personal adecuado y necesario, no es cuestión de conveniencia, si se pagan cuotas o no, para dar el servicio de excelencia que el pueblo necesita. Todos los directores ejecutivos, incluyendo Higgins, han reconocido la falta de personal que hay en la autoridad para poder cumplir con ese servicio. Pues te vas a hacer una convocatoria pública y que todo el mundo que sea electricista o conozca el tema, vaya y pasa unos exámenes, no una lista de los políticos. Quiero aclarar esa parte de la cuestión de que si nos conviene o no la cantidad de trabajadores. Ahora bien, en la situación de reclutamiento, este reclutamiento, en los reclutamientos de autoridad siempre ha sido un proceso irregular, no es la norma ahora. Ha sido un proceso donde los políticos han tenido intervención directa en ese reclutamiento. ¿Cuántos de los que están ahí son recomendados políticamente? Pero ese dato no lo puedo tener. Pero, bueno, más o menos tú sabes, Ángel, 9 de cada 10 empleados, 8 de cada 10, más o menos eso fue lo que salió en el Congreso recientemente. Yo te puedo decir que en la emergencia, en el principio de la emergencia, muchos de esos reclutamientos, a raíz de las noticias que se dan en la prensa que iban a reclutar gente de emergencia, utilizaron nuestra oficina para tramitar el resumen. Por lo tanto, no tuvo que haber ninguna intervención política. Sí. ¿Cuántos de ellos fueron reclutados de los que conozco, verdad? Porque fue meramente un... ¿Cuánta gente se colgaba en los exámenes? Tampoco tengo esa información. Lo que sí estuve en una información, un momento dado, que la totalidad se colgaron unos 40 o 50 en un principio. O sea, que hubo... Eran tan malos los referidos, porque eran los panas, gente, el corillo, que todos se colgaban. Hubo momentos en los que todos se colgaron. Pero es importante destacar también, el proceso es un proceso que no se puede patrocinar ni debe sin rueda, pero también lo que nosotros rechazamos más allá, o de igual forma, es el activismo político dentro de la empresa. Claro. Que es lo que más daño hace. Pero es que, obviamente, si tú metes políticos, vas a tener activistas políticos dentro de la empresa. O sea, si metemos políticos recomendados por razones políticas y saben que para ascender es por métodos políticos y méritos políticos, pues obviamente vas a terminar teniendo política dentro. Yo creo que esa parte, la más preocupante, para ascender, si necesitas la política... ¿Sabes? Muchas gracias. Es importante señalar dos cosas. La situación de las muertes, ¿verdad? Un evento en el país que es importante señalar y resaltar. Los trabajadores no tienen la culpa de lo que ha sido la administración. Pero, si para entrar hay que hacer política, y para ascender hay que hacer política, pues, ¿qué vas a tener? Decisiones políticas dentro de la autoridad. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Si el país ha entendido lo que pasó. Y, a ver, Nazario lo dice como montar un guineo. Conmigo, el alcalde de San Germán. Hace unas horas, se bajó de un avión dicho sea de paso. Y el lugar de irse para su casa, San Germán, vino aquí para responder a nuestra investigación. Y pocos hacen eso, así que yo le reconozco eso al alcalde de Sidro Negro. Cuando regresemos, hablamos de si eran más importantes las piscinas que el recogido de basura. Nos dice él cuando regresemos. Y ahora vaya a telemundopr.com y participe en la encuesta de esta noche. ¿Se debe construir un monumento? ¿Se debe construir un monumento en honor a 2.975 muertes que dejó María? Sí, para recordar nuestra tragedia. No, que mejor se dé el dinero para las víctimas. ¿Qué tú piensas? El gobernador propuso hacer un monumento hoy. Dice que vaya a telemundopr.com. Y participe en lo que es nuestra pregunta. Bueno, vente a tu casa. Cabo Rojo trató y lo quitó. Arecibo planificó y desistió. San Germán no se quita. Lo acaban de estardecer. Esto tiene que ver con que los sangermenchos están obviamente también por el techo. Los vertebros clandestinos ya se saben. Vean lo que nos dijeron. Porque puede que el próximo municipio en cobrar por recoger la basura sea el tuyo. ¿Está de acuerdo con que ahora en San Germán se esté cobrando por el recogido de basura? No, no. Estoy de acuerdo con que se cobre el recogido de basura. Definitivamente no estamos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo porque habemos muchas personas que lo que vivimos es de pensiones por incapacidad. Yo misma, nosotros en cargo, los dos somos incapacitados. Y ya somos personas de 60 y pico de años. Para los sangermeños, el mes de agosto inició con un nuevo cargo que deberán sumar a los altos costos que conlleva vivir en Puerto Rico. Con gran oposición, los residentes de San Germán tendrán que pagar por el recogido y disposición de la basura que generen en sus hogares. Pero no solo eso. Deberán comprar las bolsas y zafacones a un proveedor exclusivo y escogido por el municipio. ¿Cuánto tendría que pagar? Uff, muchacha, imagínate la bolsita de tres, que trae tres, vale diez y diez algo más el Ibus. Entonces, los drones esos que él tiene, hay uno que vale cuarenta más mensual al que pagar quince dólares y más el Ibus. Para que tengan una idea, imaginen que la basura le va a ser recogida frente a su hogar. Siempre y cuando le compre el zafacón y las bolsas de basura al que se va a llevar los desperdicios. Si no lo hace, la basura se acumulará frente a su hogar. Peor aún, le darán también una multa. Los residentes de San Germán deberán comprar zafacones entre treinta y cuarenta y cinco galones, cuyos precios fluctúan entre treinta y cuarenta dólares. Pero eso no es todo. A eso súmele un cargo mensual de diez dólares si su contenedor es de treinta galones o quince dólares si es de cuarenta y cinco. Si es comerciante, el cargo mensual por el recogido serán de cuarenta dólares por cada contenedor que posea. De no acogerse a ninguna de estas opciones, tendrá que comprar las bolsas que ha designado el municipio a un costo de siete dólares por cuatro bolsas de quince galones, diez dólares con veinte centavos por tres bolsas de treinta galones o diez dólares por tres bolsas de cuarenta galones que sólo podrán ser utilizadas para desechos de jardinería. Todos estos precios no incluyen IBU. Ahora mismo lo que estoy ganando no me da prácticamente para nada. Yo soy un maestro que he tirado, lo que recibo son mil trescientos pesos y pagando agua, pagando luz, todo alto. Y ahora nos metieron también el abuso de la basura y yo no estoy de acuerdo, yo no lo voy a pagar. Pero además de los costos, la dueña de este centro diurno levanta la preocupación sobre la poca orientación que ha recibido sobre el programa San Germán Verde y de la pobre preparación para su implementación. Yo no estoy en contra de pagar porque yo siempre todo lo pago, según pago agua, luz, todos mis biles. Si me ponen una factura yo feliz la pago, pero no me impongas unas cosas que todavía tenemos el desconocimiento. Solamente vinieron los del trozo de desperdicios, entonces me etiquetaron a las bolsas unos tickets verdes donde te indican que tienes 24 horas para hacer algo con la basura. Me imagino que es comprar las bolsas o los zafacones. San Germán, según informes de la Oficina del Contralor, recauda un poco más de 2 millones de dólares en IBU, dinero que se supone estuviese destinado para el pago del recogido y disposición de basura en los municipios. Además, recibe un poco más de 5 millones en fondos federales. No obstante, cuenta con un déficit de 2 millones de dólares y una deuda de 36 millones de dólares. Ante este acto por salvar la jornada de sus empleados municipales, no olvidemos que en el 2015 el municipio anunció por todo lo alto la apertura de un parque acuático a un costo de 26 millones de dólares, una estructura cuyo costo operacional es de 3 millones anuales. El descontento de los vecinos del pueblo de San Germán ha llegado a tal extremo que para evitar pagar los altos costos para disponer de su basura han recurrido a tirarla en las áreas verdes del municipio. La 114 hay muchas bolsas de basura tiradas por aquí detrás de la funeraria Santa Marta, hay un vertedero, y por las calles, tú ves muchas bolsas en las calles, que la gente no se la han tirado a la alcaldía porque creo que hay policías allí. Cada dos días viene mi hermano y se la lleva para su casa porque él vive en otro pueblo que no están implementando todavía el sistema de recogido de basura. Muchos de nuestros vecinos lo que hemos hecho es ponemos los zafacones, ahora los mismos míos están todos con las boquitas hacia abajo porque esté en protesta, porque yo no estoy en contra de pagar mi basura, pero no que me impongan cosas como el zafacón y las bolsas verdes. No estamos en contra del alcalde, porque estamos en contra del aumento que él nos dio abusivamente, eso es abusivo. Y yo pues, a mí no me importa lo que él piense, pero yo le digo que no debió haber aumentado el peso de la basura, porque yo pago contribuciones por mi casa y también voy a pagar la basura. Imagina esto que va a pasar. Bueno, con nosotros el alcalde Isidro Negrón, que a pesar de que hemos tenido fuertes discusiones en las entrevistas, siempre da cara. Y eso hay que felicitarlo, pocos, muy pocos. De hecho, hoy llegó de vacaciones y a pesar de eso dijo voy allá y vino hasta aquí. Así que muchas gracias alcalde por eso. Ahora, alcalde, están caras, las bolsas esas están bien caras. Yo no sé si usted está consciente, pero eso está caro. Lo que pasa, Jay, es que no se está pagando por la bolsa, se está pagando por el servicio. Yo sé, pero el servicio está caro. Yo vivo en Maresuba, que es uno de los barrios más cercanos al vertedero de la Aja. A mí me costaría llevar mi basura, una bolsa de basura, hasta el vertedero de la Aja, tres dólares en gasolina y di vuelta. Tres dólares en gasolina y di vuelta, sin contar lo que me cobraría el vertedero por depositarla allí. Así que la compañía le está cobrando un dólar setenta y cinco centavos por bolsa semanal, porque no podemos olvidar que el programa te está incentivando a que tú recicles. La manera que recicles, generas menos basura. Está bien, alcalde, pero la experiencia nuestra ha sido que la gente... Pero no era para eso el libro. Se dan cuenta que la basura que genera es bien poca y lo que están pagando es menos. Pero pregunta, alcalde, ¿no es cierto que ya ha habido un montón de vertederos clandestinos? Siempre ha habido... Porque tenemos las imágenes. Siempre ha habido vertederos clandestinos... Pero más, más. Permíteme explicarte. Siempre ha habido vertederos clandestinos aún no cobrando. Está bien, pero ahora más. Ahora hay un grupo de personas que se han dedicado a lanzar basura de madrugada. Ya hemos cogido algunos. Y nosotros, pues, vamos a atender el asunto. Yo no voy a dejar la basura allí. Pero es que, si todo el mundo empieza a hacer eso mismo, no hay forma de resolverlo. Ahora mismo... Si todo el mundo empieza a tirar la basura por ahí, no hay solución a ese problema. Ahora mismo hay un 70% de las familias que están participando del programa. A un mes de haber comenzado. Así que yo confío en que progresivamente... Mensualmente estaríamos hablando de entre 10 y 20 dólares por persona. Depende. Si tú generas una... Por ejemplo, en mi casa somos mi esposo y yo. Generamos una bolsa de basura. Sí, a la semana. A la semana. Yo compré el contenedor, porque si hacemos una fiesta, pues, es mejor tener el contenedor y no tengo que comprar la bolsa. Estamos hablando de 20 dólares más o menos mensuales. No. Por familia. No, Jay. ¿De cuánto ya está hablando? Estamos hablando de tres bolsas. Desde 7 dólares hasta 15 dólares. Por eso. Dependiendo cuánta basura genere. Mientras menos basura generas, pues menos vas a pagar. Pero, alcalde, yo creo que todo el mundo aceptaría esto si no fuera porque para eso fue que se aprobó el I.U. Municipal. Y para eso fue que se supone que se hicieran los arreglos hace tiempo los alcaldes. El I.U. Municipal se aprobó para, entre otras cosas, pago a la basura y otros detalles. ¿Y en qué usted lo usó? Porque yo veo las piscinas y el parque acuático ese y... Sí, yo sé que usted le coge un préstamo para el gubernamental de fomento para hacer eso. O sea, la pregunta es cómo es que tenemos chavos para piscinas y centros de recreación, pero no para lo básico, que es para recoger la basura. Es un servicio esencial. El parque acuático opera como una empresa municipal. Abrió en el 2015. Yo generé un déficit porque una industria que me pagaba 1.3 millones, que era Cordy, se fue. Generé un déficit para el 2012-2013. Las piscinas, el parque acuático abrió en el 2015. En el 2015 hemos tenido superávit, 2016 superávit, 2017 superávit. ¿Cómo se superávit para recoger la basura en vez de estar cobrando a la gente? No, estamos... hay que aplicarlo al déficit de 3 millones, ya vamos por 1.8 millones. Eso que dice la Oficina del Contrario es que generamos... Pero tiene un déficit y tiene un superávit. El acumulado era de 3 millones el déficit. Sí. Según van surgiendo los superávit... Va disminuyendo. Va disminuyendo. Estamos en 1.8 millones ahora. O sea, que tiene 2 millones en déficit. 1.8 millones en déficit. 1.8 millones aquí. De acuerdo al último single audit. Pero lo que dice la Oficina del Contrario es que generamos 2 millones en IVU. Eso no es cierto. El IVU certificado, al finalizar este año fiscal, fue 1.1 millón de dólares. ¿Y ese 1.1 millón de dólares no debería dar suficiente para recoger la basura? La basura a mí me costaba 1.3 millones recoger. Pues 1.1, 1.3. Más medio millón recoger los escombros. Más 170 mil el programa de reciclaje. Era casi 2 millones que estábamos gastando. Por eso, alcalde, entre el crim y lo que la gente paga de crim y lo que la gente paga también de impuesto municipal, y además de patentes municipales y demás, uno pensaría que por lo menos la basura no tendría que pagar la parte. Porque pagamos impuestos como locos. Eso sería así si el gobierno no me hubiese quitado 2.9 millones en dos años, no me hubiese impuesto el pago de Getiro, que en el 2012-2013 yo pagaba 191 mil en Getiro. En el 2020, usted no lo va a quitar, ¿verdad? Y usted va a la reelección. Yo voy a la reelección. Y no lo va a quitar a este cargo. No. Y ahí se queda. Yo tengo que ser responsable, Jay. O sea, esto fue una decisión... Hay un rumor, y honestamente quiero que me explique este rumor, porque yo no sé si es verdad. Hay gente que dice que la gente que vende estas bolsas es familia del alcalde de Cabo Rojo. ¿Es cierto eso? ¿Que tiene una relación del alcalde con el alcalde de Cabo Rojo? Que yo sepa no. No. Ellos son contreras y vos, vieja, mí eres caro. Yo sé, pero pues de la hija del alcalde. No, eso es falso. Tampoco. No es verdad. No es falso. Era para que se aclarara, porque ese es el rumor que dicen. Son muchos los rumores que cogen por las redes sociales que no son ciertas. Ok. Si usted lo ha visto también, entonces, el mensaje de las redes sociales. Ok. Esas y otros más. Alcalde, una pregunta. Entre piscinas y recoger basura, ¿cuál de las dos debió haber hecho? ¿Una empresa de recogido de basura o una empresa de piscina que está a 45 minutos de las cascadas de rodillas? Lo que pasa, Jay, es que el recogido de basura no es nuestro negocio porque nosotros no tenemos vertederos. Está bien, pero de nuevo, o sea. Ahora mismo hay 28 vertederos. Consiguió 24 millones para hacer un parque acuático y no puede recoger la basura y tiene que cobrarla. ¿Cuál es la prioridad? Pero yo no he podido usar el préstamo de CAE para formar una compañía de recogido de basura. Para una de reciclaje, sí. Pero, ¿sabe cuánto nos costaba a nosotros operar el programa de reciclaje, que no era para todos San Germán, era para un sector nada más, 170 mil al año. ¿Sabe cuánto nos sacábamos? 8 mil dólares al año. Está bien, pero sin duda las piscinas esas pues cuestan 24 millones. Pero están generando, Jay. Ahora mismo el parque acuático está funcionando, genera empleo. A mí me gustaría que un día... Sí, que yo vaya y me tire por ahí por la chorrera. No, no, que tú bajaras a San Germán y fuese por lo que se paga. Sí, seguro. Bello, bello. Yo voy a tiro de pecho en la piscina. Muchas gracias, alcalde. Voy a tirar de pecho de espalda, pero te invito a que nos acompañe. Buen viaje a San Germán, alcalde. Gracias. Seguro, voy para Puerta de Chile allí. No, no te cierres a banda. No, 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 no es que lo que cierre. A mí me encanta San Germán, yo estudié en Mayagüez. Y en San Germán tengo muy lindos recuerdos, pero alcalde, entre... O sea, una empresa de... Y después cobrarle la basura a la gente, está fuerte, ¿no? Creo yo, me parece a mí. Pero bueno, allá los San Germán, vamos a ver por quién votan en el 2020. Durante la emergencia de María, se estableció un centro de acopio en la Comisión Estadal de Elecciones. Meses más tarde salió a la luz pública una serie de denuncias que echan sombras sobre ese esfuerzo. En breve, lo que nos dijo alguien de ahí, de la Comisión Estadal de Elecciones, y está para pelo. De verdad, gente, ¿qué se hizo con los suministros? Se amueblaron... Bueno, vaya a telemundopr.com y participe en la encuesta de esta noche. Se debe construir un monumento en honor a los 2.975 muertos que dejó María. Se debe. Sí, para recordar nuestra tragedia. No, el dinero debe ser para las víctimas. Vayan a telemundopr.com y al final del programa, lo que ustedes opinan, obviamente, en telemundopr.com. Bueno, gente, siguen los robos. Gracias, John Paul. Tatiana Ortiz Ramírez. Entonces, tú recibiste unas confidencias de un empleado de la Comisión Estadal de Elecciones sobre el manejo del centro de acopio que se suponía que manejaba Unidos por Puerto Rico, la original, la versión original, ¿no? Y de repente, pues, pasaron cosas que no debieron haber pasado. Cuéntanos. Ya esta persona acuda a nosotros con el fin de que se investigue y se vaya donde estos empleados que estuvieron allí junto con la Guardia Nacional y quienes vieron todo lo que allí ocurrió con estos suministros, con el alegado, él establece que hay un alegado mal manejo de los suministros. Pero yo quiero que tú veas lo que él nos tuvo que decir y cuando regresemos vamos a conversar de algunas cositas que nos dijo fuera de cámara. Muchas de las cosas que se vieron allí en ese centro de acopio es como empleados, allegados al PNP, se suplían en medio de la emergencia que era para el pueblo. Cogían esas compras y básicamente llenaban sus vehículos. Cuando se llevan la Guardia Nacional, dejaron de repartirse todos los suministros. Todo quedó allí. Y ahí es que entonces ellos aprovechan para llevárselos o esto fue antes y después. Desde el inicio hasta el final. Desde que empezaron a llegar los suministros hasta que, antes de que los encontraran. Me estás diciendo que todas estas personas se lucraban de unos fondos, de una ayuda que era para los damnificados en momentos en los que el país enfrentaba una crisis verdadera. ¿Qué más viste allí? Había muchas quejas en cuanto a las ratas que había en el área de trabajo. También vi cómo los empleados desayunaban, comían y almorzaban de todos aquellos suministros que pedían. Para la Guardia Nacional. Vi cómo utilizaron vagones de Unidos por Puerto Rico para traer unas plantas eléctricas para ciertas personas en la comisión. Esas plantas eléctricas, quien recogió el dinero y las compró fue el hijo de Norma Borgo. ¿Con qué fin trajo entonces estas plantas, estos generadores eléctricos? Con el fin de no pagar impuestos, con el fin de no pagar el envío. En la comisión había cerca de cinco o ocho vagones. Después de la emergencia, después de todo, volver a regresar a la normalidad. ¿Y el paradero que ocurrió con ellos? Milagrosamente desaparecieron. ¿La comisionada Norma Burgos tiene conocimiento de esto? Por supuesto. Ella tenía personas a cargo de su confianza, dirigiendo esta operación. ¿La fortaleza tiene conocimiento sobre esto? Desconozco. Latinoamérica Ramírez, nosotros, por si acaso, yo una vez tú me dijiste que esta persona decía estas cosas. Le dije, esto hay que corroborarlo por 200 cosas porque sabemos que hay una trifulca dentro de la Comisión Estatal de Elecciones de personas que están tratando de sacar a Norma Burgos y meter a otra gente. Y que Tomás Rivera está loco por sacar a Norma Burgos. Pero, nosotros por eso fuimos a requete confirmar y requete confirmar y buscar a otras fuentes. Y todas las fuentes nos decían que sin duda hubo manejos de, pongámosle así, negligentes. Tatiana Ortiz Ramírez, ¿qué es específico? De hecho, también nos establecen que las cámaras de seguridad grabaron todo lo que allí ocurrió. Nos ha llegado información de que estas cámaras de seguridad se vieron. Se ve a la persona que se llevó el furgón que fue encontrado el 10 de agosto por un periodista, pero no se ve el camión. También se nos dice que en seguridad habían dos personas, dos empleados de seguridad, uno del PNP y otro del PPD. Y que justo en ese momento el del PPD lo enviaron a hacer otra gestión. Y entonces el único que estuvo allí presente cuando ocurrió esto del furgón que se lo llevaron era el del PNP. Lo que es increíble es que también a los empleados del PIB no los dejaron participar. Y que, o sea, ¿por qué los del PIB no pueden estar ahí para...? O sea, los del PIB están en la Comisión Estatal de Elecciones para verar por el balance electoral y asegurarse de que no se roben las elecciones. Pues también para que no se roben los suministros deberían estar los tres partidos velándose unos a otros para que estas cosas... Una de las cosas que a mí me sorprendió es que se alega que... Y Tatiana, estoy bien serio. O sea, que se amuebló la casa de una persona en específico. O sea, y que es muy cercano a Norma Burgos. Correcto. Dos fuentes nos han confirmado que se trata del asistente de la comisionada del PNP, Norma Burgos, a quien después del huracán María lo perdió todo y se le amuebló su hogar. Todo esto con estos suministros que llegaron de... Si no hubiera habido problemas, si se hace de cara al sol con un registro y que se diga, mire, esto fue para fulano, esto fue para mingano. Por ejemplo, una cosa que se nos dijo fue que se llevan comida para diferentes personas. Mira, o sea, si llegan... Por ejemplo, personas que se fueron a ayudar, que vinieron a ayudar a Puerto Rico, que llevan comida. Chévere. Pero también llevan para sus familiares en sus casas, que se llevan compras, etc. La pregunta es si hizo un registro de eso, si hizo correctamente, si hizo como debe ser, o fue al garete y entonces después... Porque nos dicen que después, cuando vieron todo lo que estaba pasando, entonces fue que empezaron a tener un control de listas y entonces un inventario y demás. Cuando vieron que ya habían empezado a llevarse muchas cosas varios empleados. Y la investigación, dicho sea de paso, hay que decirlo aquí, Tatiana. Tenemos aquí una moción que fue aprobada por el comisionado interino de la Comisión Estatal de Elecciones. Esto con el fin de investigar. La única persona que se opuso fue la comisionada del PNP, Norma Burgos, a esta investigación. Y yo quiero que ahora ustedes vean lo que ellos nos tuvieron que decir. Nosotros recibimos una solicitud del Partido Popular para que se investigara el procedimiento de seguridad en operaciones electorales, donde se violaron los protocolos y se permitió que salieran todos los banes de allí sin que tuviesen autorización de presidencia. Con relación a ese punto, es que nosotros estamos llevando a cabo una investigación. Las posiciones del PNP suelen estar bastante distanciadas de dos conceptos, de la justicia y de la razonabilidad. Así que a mí no me sorprende que esa sea la actitud de la comisionada Burgos, que ha sido consistentemente un impedimento para el consenso en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero ciertamente es incómodo en un incidente que levanta tantas sospechas. Porque cuando hablamos de suministro del huracán, pues todo se magnifica. Lo que se manejó inadecuadamente, suministro que se entregó a quien no lo necesitara, se le quitó a alguien que sí lo necesitaba. Bueno, ya saben, veremos la investigación y si es seria o no y demás. Y hay cámaras de seguridad, así que no hay excusa para no hacerla bien. Bueno gente, gastan un dineral viajando a Estados Unidos a nuestros legisladores, pero dicen que van a cabildear a hablarle a gente allá congresista. ¿Y ya se hablan inglés? En breve los vas a escuchar hablando el difícil. Las investigadoras de Jay y sus rayos X visten de tiendas Roma. Visita sus tiendas donde encontrarás ropa, zapatos y accesorios para él, para ella, para todos. Ahora con su nueva tienda en condado. Llama al 787-764-2120. Roma, donde el precio no dicta la moda. Esta noche a las 11. Soy el gobernador, asumo la responsabilidad que me compete. Reconoce Rosselló errores de su administración en contabilizar muertes tras el paso de María. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Y ahí entonces deja de respirar. Narran su calvario familiares de una de las víctimas del huracán María. Junta Fiscal certifica plan de reconstrucción del gobierno. Bajo custodia federal, hombre acusado por asesinato en hospital. Esta noche a las 11 en Telenoticias. Ellos van a pelear por otra medalla. Mientras más medallas tengan, más posibilidades en domingos de eliminación van a tener. Todos saben lo valiosa que es, pero esta noche... Va a haber sangre. ...los que han sido últimos dejarán el alma y corazón en la arena por ser los primeros. ¿Qué comienza el Hexatlón? Hexatlón, esta noche a las 11 y media por Telemundo. Juntos somos querantes. Un programa especial, muy especial. El jueves 20 de septiembre. Una fecha que nos marcó para siempre. A las 7 de la noche, por Telemundo. Tu canal siempre. Tú puedes regalarle a tu esposa esta belleza y que te llene de besos. O esto y que te diga... Uy, ¿qué es eso? Te abrace porque viene con interiores artesanalmente diseñados, Smart City Brake Support, sistema de audio Bose de 10 bocinas... O prefiere... Eh... ¿en serio? La lección es obvia. Selecciona las 10 veces de Car and Driver. Guarda CX-5. Disfruta el viaje. MCS Classic Care tiene ahora más beneficios y ahorros. MCS Classic Care Platino Clásico te ofrece 636 anual como reducción a la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. ¿Y tú? Yo me quedo con MCS Classic Care. Invitamos a clientes de otros servicios a probar Dish. Apretando aquí puedes encontrar lo que quieras usando solo tu voz. Harry Potter Velvet Game of Thrones. Súper brutal. Yo lo tengo que buscar con las letritas. Cámbiate a Dish. El futuro, hoy. En AT&T, conectarte a lo tuyo es lo nuestro. Si lo tuyo es tener lo mejor, pero pagar mucho menos, llévate ahora el Galaxy Note 9 gratis. Al comprar otro igual, ambos con AT&T Next. Darte más de lo tuyo es lo nuestro. AT&T. Ahora es que es. Gran venta, pica alante con Toyota. Aprovecha el 1.98% APR a 72 meses en tu Toyota favorito. Arranca pa' tu día en Toyota y pica alante con un Toyota nuevo hoy. En el corazón de Puerto Rico, Telemundo. Juntos somos querantes. Un programa especial, muy especial. El jueves 20 de septiembre. Una fecha que nos marcó para siempre. A las 7 de la noche, por Telemundo. Tu canal siempre. John Paul Vallenilla. Nuestros legisladores se fueron de viaje por montones. Eso es así. No han dicho los gastos de cuánto gastaron en eso, pero... No, nos dijeron algunos, nos dijeron. Sí, algunos, por eso, pero los clavos... Bueno, tú fuiste a encontrarlos. A ver si, ¿a quién le hablan allá? Sí, porque ellos viajan mucho a Washington, viajan mucho a Boston. De hecho, me hicieron hincapié en que algunos de estos viajes no los paga el pueblo de Puerto Rico completo porque es del Caucus y, pues, cuando es del Caucus, el Caucus paga parte del viaje. Y eso lo van a ver... Nosotros le donamos al Caucus y el Caucus les paga... O sea, nosotros le damos un millón de pesos al Caucus hispano y el Caucus después le paga los viajes, seguro. Y dicen, no, el Caucus es el que los pagó, pero ellos pagan la membresía del Caucus y el pueblo paga la membresía del Caucus. Nada. Básicamente, ellos van mucho a Estados Unidos y se iban mucho allá a reunirse con congresistas, con senadores, pues, uno se imaginaría que saben hablar inglés. Yo tenía esa duda, teníamos esa duda acá. Si ellos saben defenderse allá cuando viajan. Porque van a cabildear la congresista, así que vamos a verlo. ¿Cuál es tu mayor acopilidad? Bueno, creo que cuando hablamos del turismo y de todas las nuevas leyendas sobre los incentivos por las compañías de aerolíneas y nuevas aerolíneas, ese es el principal scolm que yo trabajo. La oportunidad de dar seguridad a esos congresistas en Washington que tienen la responsabilidad de aprobar las leyendas sobre Puerto Rico. Creo que tener la oportunidad de abordar el Comité de Seguridad de Humberto y decir que la respuesta de la respuesta a Puerto Rico con respecto a Hurricane Maria fue un desastre. First of all, the first one is the help that we received from Governor Scott. Like I said before, he sent troopers to Puerto Rico. We don't have any cops during the days of the hurricane. He sent also police officers, rescued people. En La Perla we have a great impact. He sent a lot about that. You negotiated that. I don't negotiate it. I was the liaison between the government of Florida and the government of Puerto Rico. The resources we have now for Medicare, Medicare. The resources we have for thousands of development of the economic of Puerto Rico. Si el gobierno de Puerto Rico va a pagar para que usted asista a representar a Puerto Rico ¿Qué idea hay esos puntos de vista? Diciendo que usted sabe cómo llevar esas ideas a esos puntos de vista. Y yo le pregunto. Imagine I was Rob Bishop. I'm Rob Bishop. And you're sitting next to Rob Bishop. And you want to tell him about statehood. He's a senator from Florida. Próximo senator from Florida. I understand. How would you pitch statehood to Rob Bishop so that he could understand you easily? Oye, yo te puedo entender lo que me estás diciendo, pero no voy a entrar en la pauta. Si tú quieres hacer un tipo de entrevista así, pues búscate a otra persona que acepte esas pautas. ¿Usted está de acuerdo en que una persona que vaya a abogar por los derechos de Puerto Rico o Estados Unidos debe saber cómo comunicarse? ¿Usted por lo menos está de acuerdo en eso? Yo sé cómo no comunicarme. Yo sé comunicarme. ¿Usted está de acuerdo en eso? Sí, yo sé cómo no comunicarme. Sí, yo estoy de acuerdo. But if I ask you a question in English, you won't answer in English. That's your problem. Ese es tu problema. Yo estoy claro. Bueno, gente, por si acaso que quede claro, vayan a nuestra encuesta telemundopr.com. Se debe construir un monumento en honor a los 2.975 muertos que dejó María. Sí, para recordar nuestra tragedia. No, el dinero debe ser para las víctimas. Vean telemundopr.com, participa en nuestra encuesta. Represamos. Así votaron 2.687 personas y mire, este es el resultado final. Se debe construir un monumento en honor a los 2.975 muertos que dejó María. Sí, 51% básicamente es un empate. No. Por si acaso, quiero aclarar algo sobre el asunto de Georgie Navarro y demás. Esto no se hizo para burlarse de ellos. Es que ellos viajan a Estados Unidos a supuestamente hablar con congresistas para convencerlos de cosas. Y gastan montones de dólares públicos, de fondos del pueblo, para estos viajes. Pero si no hablan inglés, ¿a quién van a convencer allá? A los congresistas no va a ser. Es que van a janguear. Buenas noches, los próximos telenoticios.